Entonces que, ¿vamos al Nether? Sí, me tengo que armar Vale, ponemos pa' casa, nos armamos y tiramos pa' allá ¿Qué niveles tienes? Cuatro Me mataron ayer No hay peligro entonces ¡Hijos de puta! Sí que había malos, te lo dije ¿Dónde? Aquí, abajo Míralo Aquí Ah, pues sí ¡Hijos de puta! ¿Y su amigo? ¿Dónde está su amigo? A tomar por... ¡Uuuh! Nos ha dado la ballesta ¡Uuuh! Vale, a tomar por culo Nos han dado los dos la ballesta No nos las han dado nunca Y ahora nos las han dado los dos, magistral Es que ya les intimidé Y otro puto estandarte de estos de calamardo Pues no Al final voy a hacer una hoguera con todos ellos, ¿eh? No, no te preocupes Que quieren seguir dándonoslo Pues vale Porque no hay Wallapop, si no lo vendía Ahí está Se oye en mazo de mobs Esa puta pared Hacemos tenete y reventamos la pared Mierda Bueno, dejo la caña aquí de pescar y luego ya Era pólvora y arena, ¿verdad? Para hacer tenete Cinco TNTs Tengo Voy a reventar lo que pueda con esto Tampoco voy a reventarla entera porque no me va a dar ni de coña Pero voy a llevarme porque no entiendo cuantas cosas Que estas ballestas, ahora que lo pienso, nos valen de verga Porque ya tienes la tuya con reparación O sea, esa es infinita ya ¿Y hay palos? Pues hazlos Vale, vuelo a la puta pared y nos vamos a la mina O sea, al nether ¿Quieres ver la volatilización de la pared? Sí, un momentito Voy Joder, necesito pedernal Un momento Para hacer flechas Claro No hay pedernal Sí Cargas colocadas Un momento El pedernal El pedernal se saca de la grava Va a salir aquí cuando petemos esto Vale, voy Qué rápido eres, hijo Se me ha quedado pillado Ahí Vale Bueno, yo me alejo por sacar Ha salido una gallina No, pero el suelo no Creo que la pared es más poca Esa pared no es A ver dónde suena Ahora no suena Igual los he matado No, no Yo voy a seguir Voy a gastar las TNTs Ya reventamos lo que quede Ahora pues vamos al nether Y pones uno En el nether No se va a poder poner TNT Ya Corre, corre, corre Vete, vete Vete, vete Pero qué haces Detonar Pues me gusta los agujeros Porque hay una puerta y todo Ah, que nosotros hicimos aquí Y ya cuando consigamos más pólvora y eso Pues haremos más TNT Y reventaremos más de esto ¿Por qué pones arena? Porque me da la gana Yo no sé si es el único madería que tengo Se trata de reventar la montaña, ¿no? ¿De qué? Ah, creía que esto no ha cerrado Oye Creo que están debajo del camino Aquí los oyes Es verdad Espera, voy a excavar un momento Hostias, le he caído Sí, hay una cueva aquí Esa la han parecido Para el otro No Reto Tú sigue, ya Aquí no veo nada Hay muchos huevos aquí Hostias, que es de noche Tapa esto, tapa esto Vámonos Ya puedo Vamos para arriba Sí, pero sube Espera A casa Si no hay nada ¿Qué están debajo? ¿Cómo se ha metido ahí? No sé cómo coño están debajo Salta 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 Vale Vale Vale, volvemos a casa Quita coño Quita Aparta No No le he mirado a los ojos No le he mirado a los ojos Te juro que no le he mirado a los ojos Hay un ender Hay un ender Voy a por él ¿Dónde está el ender? Ahí, de frente Aquí, aquí No le he mirado Ahí, ahí Ahí está A tomar por julio La perla me la ha dado, ¿no? Pues ala Volvemos para casita Voy a guardar la perlita Ahí está Voy a ponerla en el cofre de cosas valiosas Y luego tosta mierda Aquí Bueno, ¿dormimos y vamos al Nether o qué? Sí Voy a hacer antorchas Vale, yo voy a encantar mi espada ¿Sabes que en el Nether no hacen faltar torchas, no? Pues a casa Necesito el lápiz azul ¿Tú tienes una espada de diamante? Sí Vale Pues llévatela al Nether Y no nos vendría mal craftearnos un escudo No sé si de diamante, porque no sé cuántos diamantes tenemos Dos diamantes, no he notado Pero de hierro sí deberíamos Vale Porque no sabemos qué va a pasar allí Eh, a ver El lápiz azul innecesario Ahí está ¿Qué nos van a dar, no, París? Es probable, pero bueno Tampoco tengo muchos niveles, así que Ah, yo ya tengo encantada mi espada de diamante ¿Tú tienes la tuya encantada? No, toma No me la Uy, no sé qué botón he dado He dado otro Perdición de los artrópodos 2, filo 1 Perdición de los artrópodos 1 Con perdición de los artrópodos haces más daño a las arañas Bueno, a los artrópodos y tal Pero en el Nether nos vale de mierda Nos tenemos que llevar las camas de viaje En el Nether las camas creo que no valen para nada Vale Golpeo 2, te voy a dar Toma Ciro 2, botín 1 Empuje 1, golpe 2 Ahí está Eh, bueno, ya es de día, así que Ala, al Nether Pilla comida Sí, pilla comida Vale Voy a dejarla en la pista azul ¿Solo llevo la espada o también llevo el mío? ¿La ballesta? Sí Sí, pilla la por si acá Voy a hacer el escudo Que he dicho que hay que hacerlo, pero no lo he hecho Tampoco sé cómo se puto hace un escudo No, escudo quiero Escudo Aquí tiene que aparecer un escudo Aquí Madera Sí Voy a pillar madera Y te hago a ti uno también Porque solo he gastado uno de oro Así que No, pero lo hago yo el mío Tengo ganas de hacer Vale, pues haz todos los dos Toma, te tiro el El metal Ahí lo tienes Voy a guardar el mechero que lo llevo El Nether no lo puede hacer falta Me falta más madera ¿Hay más madera? Eh Hecha, ¿no? La tendrías que hacer Toma Coge un tronco de abedul de estos blancos Y con eso haces madera Espera A ver si puedo con esta madera Un momento ¿Cuánto llevas? Espera, espera, espera Sí, puedo hacer un escudo más Vale, güey Vale Aquí, derecha o izquierda Derecha ¿Dónde estás? ¿Dónde conectas? Es donde los cofres Ah Sí, lo pillé otra vez Bueno, ya sé cuál es el cliente Que me queda Vale Son iguales, ¿verdad? A ver Se usa clic izquierdo Ah, no, clic derecho Clic derecho, perdón Ah Vale Estamos listos Para el Nether La verdad es que no Pero bueno Yo creo que sí O sea, llevamos espada de diamante encantada Y escudo Que aunque no sea de diamante Pues bueno Es un escudo Me voy a Espera Las trampillas Me odia Por ser gorda Joder La de animales que tenemos, ¿no? Tendré que pasarme a Hacer limpieza Y alimentarlo ¿Dónde estás? En la mina Estoy ya frente al portal del Nether ¿Puedes esperarme? No voy a entrar hasta que no llegues Puta esa escalera En serio Por ser gorda Pues esto es Listo Adentro Vaya a fumar ¿Pero qué es esto? Es lava Es lava Es lava Es lava ¿Es todo lava? No, no Vente, vente Corre Sal Sal No, por ese lado No, por aquí Por aquí ¿Por dónde? ¿Me ves? ¿Me ves? Mira para acá Ahí Uy Estaba cargando el mapa ¿En serio? ¿En el puto borde Nos ha salido esto? Sí, sí, sí Madre mía Por aquí tierra Vámono, hijo Espérate No tengo nada Intenta picar Madre mía Cuidado Vale, cuidado con picar el suelo Porque Hay lava Tío, pero es que De un picazo Reviento dos bloques Casi ¿No? Es en el casi ¿Pero esto qué es? Puedes dejarlo Que no quiero caerme al suelo Netherrack Mira tu libro de recetas Yo no quiero ver qué Que no necesitamos antorchas Esto es lo más oscuro Que he visto en mi vida Pero si está todo lleno de lava ¿Qué no está? Hostias, tú Eso está mal ¿No? Se me dice Mira, ven acá Son cosas con Si esto es el infierno Hostia, mira, mira Para arriba Mira, mira Para arriba ¿Qué pasa? Ven acá Mira, ven Estoy aquí ¿Dónde estás? ¿Ves eso? ¿Ves? ¿Qué guardias esos? Sí, pero esos no te atacan ¿No? Vale Creo Bueno, voy a averiguarlo ¿Dónde estás? Ah, vale El que habría ya se visto ¿Quieres esperarme? ¿Qué es esto blanco? ¿Quieres esperarme? Por favor Marzo del nether ¿Qué es esto? Oye, dejame uno Búscalo, no te jodas Sí lo he visto ahí Pero es que no voy a picar Donde puedes caer al lado Bueno, mientras que no piques Esto en el cima Que no tengo pico, niño Ah, es que se nos muestra Que apareció Donde Estos Sí Estos pueden coger el portal Mira todo ese cuarzo de arriba Vale Vamos para arriba Sí, sí Te está persiguiendo Me está dando miedo No hacen nada Ninguno, vale Mira, estoy rodeado Y nada Hombre, no me gusta Este estilo Es que eso de allá de arriba Tiene que ser la polla Espera Vamos a buscar Mira No me he traído el pico ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué le he dicho? No atacáis a ningún mob de estos Que si los atacas Te atacan todos a ti Ya lo sé Lo voy a hacerlo Ay Ay Que me está rozando Quita No me roces No quiero pelear No quiero pelear Tranquila Tranquila Que no te van a atacar Es como si fuera una lámpara Eso de ahí Sí, ¿verdad? Eso de arriba Sí ¿Pero cómo llegamos allí? Pues Porque saco cada vez armas Del culo Con bloques Hay que conseguir para arriba Y si te aventuras tú Venga va Tienes suficiente Es que no ¿Tú tienes roca o algo has traído? Tengo Siete de roca De una vez No llegas Faya Siete de roca Nada Pues voy a picar esto ¿Vale? Del nether Que no te estoy mirando Que eres tofeo A ver Voy a seguir Como si fuera Como si fuera O la de Uy El charlie Es Te has hecho daño Tú solo Y se están cayendo Se matan entre ellos Este es muerto En una pelea Cajillajera Me he caído Coño Joder La cabrilla Cómo pro que hay Se están matando Entre ellos No déjale Son costumbres De aquí Tienes un espectador Aquí abajo En tu canal Me tranquiliza Si me roviento Contra el suelo Alguien lo va a ver Si Yo Oye Si hacemos la casa aquí Me gusta este paisaje Joder Llegué Llegué Si me pongo el escudo Por si acaso Me caes encima Mira ¿Qué es esto? Algo de piedra luminosa Esto es piedra luminosa Ah Pero cómo se quita Tendrías que ser Con pico Necesitaría toque de seda Pero vamos Si lo reviento Me da Me da polvo Ya Deja lo bueno Por si acaso Para la otra vez ¿Vale? Ya que Nos estás quitando La visión Que es lo único Que tengo que aquí Uy Me está estiando Por un niño No Me cago en la vaina Uh Come Yo estoy tan mentido Oye pues el nether Es más tranquilo De lo que pensaba Si se le hace nada Damos una vuelta Un voltio Si vamos a dar una vuelta ¿Tienes pico? Que no Mucho Que se me ha olvidado Concho Como una vez que se me ha olvidado Mierda Un cerdo me está impedido Un cerdo Bueno ¿Por dónde vamos? Estoy en tu espalda Vale Vale No pique mucho Por aquí abajo Hay lava Ya pero es que Aquí hay cuarzo Que veo que al final Te vas a ir a la lava Que no Que no pico nunca Debajo de mí No sé de cierto Yo creo que se ha enamorado De mí Ah Vaya Creía que había encontrado El agua Aquí estoy No, no, no Alto 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 A ver Que soy una trampa Pero tampoco Oye Hay que mantener El portal a la vista ¿Dónde está el portal? Allí Mira Es por aquí Ah Ahí lo tenemos ¿Lo ves? No Ah Sí Sí, sí, sí Lo veo Lo veo Vale Al lado del chorrazo De lava Que cae del cielo Seguro que eso Identifica muy bien Hay unos cuantos Vale Por eso pongo antochas Bien Vale Y ahora ¿Y ahora qué hacemos? Damos una vuelta Por aquí abajo Arriba del todo Es un poco Espera Por aquí Mejor Bien Cuida no caerte Que ahí abajo Hay más cosas Es un mundo que es inmenso Abajo hay lava No hay también No hay trocitos de tierra No hay trocitos de tierra ¿Ves? Como que hay Como Está pasada No apagas eso Que no veo ¿Ves como hay Como trocitos de tierra Allá abajo? Sí Cuidado no te caigas Vale Vale Ay que calor frío ¿Por dónde vamos? No Es que para arriba Tampoco se puede ir Pues Volvemos A ver Estas escaleras Me puedes picar Este poquito Por favor Sí Ya No, no, no No me tires Coño el puto cerdo ¿Para dónde? ¿Para arriba? Se está empujando El puto cerdo Me voy a caer Cabrón Dejad de subir Nos Nos tiramos a los tíos No, 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 no Que viene Toclis Toclis Espera Es que Ellos quieren subir Para arriba Voy a intentar Voy a intentar Voy a Vale Estoy arriba Vale ¿Qué coño hay aquí? Nada Lo mismo ¿Qué ha pasado? Me he caído Me he caído a la lava Muerto Nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Mierda Bueno Llevabas algo Llevabas algo Sí 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 Y la mamadísima ¿La ballesta? Sí Me cago en la puta Vale La próxima vez Sabemos que hay que Venir sin nada Mira Yo creo que Me voy a dedicar Al huerto Y ya Toma por culo A ver Que no pasa nada Muchacha ¿Cómo coño No crecen setas En el nether Tío Si es el puto infierno Matar Oye ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay más ¿Qué? Me ha parecido Qué guay Tenemos una entrada secreta ¿Lo sabías? No Tenemos una entrada secreta Para la mía En el agua ¿En serio? Sí ¿Cómo va? Sí Como van de agua Y además hemos floreo esta zona Ah, pues es el inicio Creo Qué guapo Sí, es el inicio Tenemos una entrada Para afuera Igual Qué rabia A ver, yo sigo vivo Pero no tengo ni la más mínima idea De dónde coño estoy Si quieres vuelvo a casa ¿Cómo vuelvo a casa? Vale, ya sé dónde está el portal Facilísimo Antes de nada Voy a intentar Cagarme un cerdo de estos Solo por ver que dropean ¡Socorro! ¿Qué pasa? Qué susto me ha dedicado Será noche de bruja Porque aquí hay de todo Macho Que mira por mí Hijo de puta Qué susto me ha dado El puto esqueleto ¿Qué te lo llevas? Vuelvo a casa Vuelvo a casa Me he cargado Un cerdo de esos No, no, no Quiero irme Quiero irme Vete, vete, vete ¿Ha salido un cerdo? ¿Ha salido un cerdo? Sí Oye, ¿tú dónde estás? Pues el que me está flotando Un gripe ¿Pero estás en la mina? No, estoy fuera Estoy fuera Pero me está dando Octopis Ah, me ha tirado Su espada de oro El cerdo de que me ha dado ¡Pues de puta! ¡Pues de puta! A ver Vuelvo a casa ¿Qué flores? 19 niveles Así a lo tonto Me he ganado 10 niveles En el nether Muy bien Yo ya no voy ¿Por qué? Y si voy con el todo vacío Yo solo hago de mula De carga, punto A ver, voy a ver Cómo queda La roca esta De nether No está mal ¿Qué me quieres dejar en página? Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio Muchísimo ¿Me dices dónde estás? En el cultivo De bambú Te odio Y tú también Chupaculo Mira Una gallina No No quieres ser mi amiga Normal No seas Venir ya por un minuto Anda, por un huevo Pues nada Otra vez Qué guapo Tengo 5 bloques De piedra luminosa Y puedo hacer bloques De cuerzo Me encanta Para esto Para lo que va el nether Para coger solo Materiales Jugaría bien nether Tenía que ver Para algo más Para matar cosas Pero Yo paso Veo tu nombre Estoy en casa Estoy viendo A ver que me deja craftear Con Con el cuarzo Mucho chazo ¿Qué coño? Queda mi puta Bien, bien El cuarzo es bonito Eso es quedárselo Muérete Ay, qué asco tengo a los niños Hacemos otra incursión Al nether Pero Mira, voy con una flecha Y una rama Voy a plantar un árbol Si me dejan La toma por culo En el nether Sí Me llevo un trozo de tierra Vale Pues yo voy a dejar Las cosas El netherrack este No sé para qué Pero lo voy a dejar aquí Pero Quiere dejar de pasarme cosas Pues no es mi día No parece Lo único que no voy a llevar Un pico de mía Y comida Voy a dejar aquí Por cierto Se me acaba la comida Lo llevo a ver Unas cuantas cosas Toma, mira He conseguido cosas Para que plantes En el nether Dame Voy a hacer picos Para el nether Vamos a saquear Ese puto sitio Ah, por cierto Espera, toma Una espada para ti Toma Bueno, está medio roto Pero me vale ¿Qué me ha tirado El cerdo Que me ha matado En el nether Pico de hierro ¿Por qué me la setas? Para que las plantes Voy a hacer una cosa Voy a intentar Me dio antes Vale, me llevo uno Así puedo ¿Qué vas a intentar? Y luego voy a dejar Gallinas por ahí A ver Voy a coger gallinas Digo, huevos Ahora vengo ¡Wiii! 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 La que ha salido antes De petar cosas No, me refiero En nuestro sitio En nuestra Tanja Sí, hay una Pues mira Vas a ser la primera ¿Qué vas a hacer? Darle de comer las setas A ver si se droga No, la he matado No, la he matado Ah, para conseguir comida Sí Una planta patata Vente y ponemos al nether Aquí hay una patata Aquí hay una patata Pero no, la he matado La patata No, la he matado La granja ¿Te has cargado alguna vaca? No No Es que necesito cuero Pues cárgate Venga, va, me la cargo yo Me cago Me estás matando ya la vaca, ¿verdad? Sí ¿Quieres abrir la puerta y pícaro? Espera Déjala ya Déjala ya Nada más Ya salgo Bueno, voy a hacer las librerías que pueda con esto Y ahora te espero en casa para ir al Nether, ¿vale? Bueno, vamos a ver Te he dejado picos en el este de las herramientas. Vale. Me debería haber llevado en la ballesta a la hora. Nada, no te preocupes. ¿Nos vamos? Sí.